He aquí otra de esas cosas que son extrañas pero ciertas. En las trincheras del día a día de la vida adulta no existe el ateísmo. No es posible no adorar. Todo el mundo adora. La única elección que tienes es qué adorar. Y la razón más convincente para elegir algún tipo de dios o de cosa espiritual que adorar, ya sea Jesucristo o Alá, ya sea Yahvé o la diosa madre wicca o las cuatro nobles verdades o algún conjunto inviolable de principios éticos, es que prácticamente cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Si adoras el dinero y las posesiones, si es de donde sacas el significado de tu vida, entonces nunca tendrás suficiente. Nunca sentirás que tienes suficiente. Es la verdad. Adora tu cuerpo y tu belleza y tu atractivo sexual y siempre te sentirás feo. Y cuando el tiempo y la edad empiecen a aparecer, morirás un millón de muertes antes de que otros te lloren. A cierto nivel, todos sabemos todo esto ya. Lo hemos registrado en mitos, proverbios, clichés, epigramas, parábolas, en el esqueleto de cualquier gran historia. Todo el truco está en mantener esta verdad presente en nuestra consciencia diaria. Soy muy pesado con David Foster Wallace y con su This is Water, lo sé, pero está lleno de ideas que resuenan mucho con los temas que trato en el podcast. Sin ir más lejos, este fragmento que te acabo de leer y de traducir de forma un poco libre me pareció que encajaba perfectamente con el tema de hoy. Uno que, por cierto, temo que me vaya a dar ciertos dolores de cabeza porque es el único tema que todas y cada una de las veces que lo he tocado, aunque haya sido de pasada, ha suscitado comentarios y no siempre positivos. En fin, vamos a ver qué sucede con este capítulo porque vamos a retomar esa serie que he llamado de la estructura del mundo, en la que intento que identifiquemos algunos de los hilos con los que se ha tejido la historia de la humanidad y que nos ayudan a entender por qué el mundo es como es, y hoy le toca a uno de los hilos más largos, más profundos y más enrevesados. Hoy hablamos de religión. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Como decía Foster Wallace, queramos o no, siempre adoramos algo. Las religiones son un fenómeno fascinante que se ha dado, de una forma u otra, en todos los pueblos. Incluso en nuestra sociedad moderna, en la que muchos nos declaramos no creyentes, tenemos otras religiones. Hay quien dice que pasamos de adorar a Dios a adorar a la ciencia, a la tecnología o al dinero. Para otros, las ideologías políticas son las nuevas religiones, con su propia fe, sus propios ritos y hasta sus propios mártires. E independientemente de si se es creyente o no, la importancia que las religiones han tenido y tienen aún hoy en nuestra historia y en nuestra cultura es innegable. Como ya he dicho en más de una ocasión, yo soy una de esas personas que no creen, pero indudablemente miro el mundo a través de los ojos de una cultura católica. Haya o no un Dios que premie o castigue mis comportamientos, lo que he aprendido que es bueno o lo que no, se conecta directamente con el cristianismo, y creo que eso nos pasa a todos con más peso y profundidad de lo que queremos reconocer. Si un equipo de antropólogos alienígenas hubiera estudiado nuestro planeta desde el espacio alrededor del año 1000 o 1200 después de Cristo, jamás hubieran imaginado que los europeos dominarían el mundo en la segunda mitad de ese milenio. Si les hubieran obligado a apostar, tal vez lo hubieran hecho por China o por el mundo islámico. A aquellos alienígenas seguramente se les hubiese escapado un pequeño detalle. Durante la Edad Media, en algunas comunidades europeas, empezó a fermentar una nueva psicología, una nueva forma de pensar, de entender el mundo y de relacionarnos los unos con nosotros, que fue el inicio de los mercados financieros, la urbanización, las constituciones, las democracias modernas, las religiones individualistas, las sociedades científicas y de toda una innovación incesante. En definitiva, aquella forma de pensar fue el inicio de nuestro mundo moderno. Y hay quien cree que el factor detonante fue la religión, que nos convertimos en gente rara en buena medida por la religión. Toma ya. Te he hablado antes de Joseph Henry, un antropólogo e ingeniero aeroespacial, para que veas la mezcla. Lo hice en uno de los capítulos que dedicamos al deseo mimético para contarte cómo explica él el papel de la imitación en el ser humano. ¿Te acuerdas? Imagina un planeta con dos tipos de seres humanos, los genios y los copiones. Los genios son mentes privilegiadas y uno de cada diez inventa algo excepcional a lo largo de su vida, por ejemplo, una caña de pescar. Los copiones son, sin embargo, mucho menos inteligentes. Solo uno de cada mil es capaz de aprender a pescar por sí mismo. Esta proporción significaría que los genios son cien veces más inteligentes, pero también tienen una desventaja. Son muy poco sociales. Por término medio, solo tienen un amigo, por lo que solo enseñan a uno más a pescar. Mientras, los copiones son diez veces más sociales. Es decir, cada uno se relaciona con otros diez. Aunque, como no son muy listos, solo en la mitad de los intentos el conocimiento se transmite exitosamente. Es decir, tenemos un grupo cien veces más inteligente que el otro, pero el otro es diez veces más sociable que el primero. ¿Quién gana? ¿Cuál de los dos grupos se beneficiará más de sus invenciones? Pues un antropólogo llamado Josef Henrich se ha dedicado a calcular esto. Hay gente con mucho tiempo libre, está claro. Y según sus resultados, al final, uno de cada cinco genios sabrá pescar, bien porque lo haya descubierto por sí mismo o porque lo haya aprendido de otros, mientras que en el caso de los copiones, solo el 0,1% de ellos descubre por sí mismo cómo hacerlo, pero el 99,9% acaba sabiendo pescar, porque lo aprenden del resto. Los humanos somos esos copiones. Henrich es profesor de antropología evolutiva y estudia temas tan variados y a la vez tan humanos, como el aprendizaje cultural, la cooperación, la organización de la sociedad, el prestigio, los impactos tecnológicos, la toma de decisiones desde un punto de vista económico o la evolución de la monogamia y las religiones. Y en su último libro dice justo lo que te contaba antes, que las culturas de los países que han dominado los últimos cinco siglos son raras. Algo que se entiende un poco mejor en inglés, porque él usa la palabra weird, raro o extraño, como un acrónimo que significa western, occidental, educated, educado, industrialized, industrializado, rich, rico, democratic, democrático. De hecho, el libro se titula The weirdest people in the world, algo así como las personas más extrañas del mundo. Resulta que Henrich, al principio de su carrera, se dedicó a dirigir experimentos con los que comprobar el comportamiento humano real frente a lo que la teoría de juegos diría que es el comportamiento lógico, y se encontró con algo inesperado. Vio que los humanos no seguimos la lógica en general. Las predicciones de la teoría de juegos, basadas en que actuamos en nuestro propio interés, fallaban en un rango muy diverso de sociedades distintas. Pero eso no fue lo inesperado. Ya sabemos todos que nuestro comportamiento no es siempre racional. Lo inesperado fue que fallaban de distinta manera en diferentes sitios. Por ejemplo, piensa en uno de los experimentos psicológicos más famosos de la historia, el de Solomon Asch sobre la presión social. Seguro que lo conoces. A los participantes se les mostraba una cartulina con una línea y otra cartulina con tres líneas de distintas longitudes, llamadas A, B y C, y se les pedía que dijeran cuál de ellas tenía la misma longitud que la original. Bueno, en realidad participantes de verdad solo había uno, el resto estaban compinchados. Al principio todos coincidían en sus respuestas, pero a partir de un momento los compinchados empezaban a dar respuestas obviamente incorrectas, pero todos daban la misma. Y eso suponía una presión enorme sobre el participante y muchas personas acababan cambiando su respuesta para coincidir con el grupo. De hecho, solo un 25% aproximadamente se mantenían inmunes a la presión y decidían seguir con sus mismas respuestas. Esto sucede en todas las poblaciones del mundo en las que se ha hecho el experimento. Pero resulta que en las sociedades weird es donde menos cambiamos nuestra opinión. En sitios como Japón, Líbano, Brasil, Ghana, Hong Kong o Zimbabue, su tendencia a la conformidad es hasta tres veces más fuerte. Y es que la cultura juega un papel esencial en todo esto. Henrich lo explica enfrentando la culpa a la vergüenza. En todas las regiones del mundo existen las dos, pero según tu cultura, una va a tener más peso que la otra. Dice que en los países weird estamos dominados por la culpa a medida que tratamos de vivir de acuerdo a unos estándares y aspiraciones que nos autoimponemos, basados en lo que creemos que la sociedad espera, pero definidos por nosotros mismos. Por ejemplo, nos sentimos culpables si nos echamos una siesta en lugar de ir al gimnasio a pesar de que no es una obligación y de que nadie se va a enterar. Mientras que en las culturas de otras partes del mundo, más que la culpa, lo que domina es la vergüenza, que es lo que sucede cuando nosotros, nuestros familiares o incluso nuestros amigos, fracasamos al intentar vivir de acuerdo a lo que nuestra comunidad nos impone. En muchas de esas culturas puede ser una desgracia que tu hija se case con alguien del pueblo de al lado. En resumen, la culpa depende de nuestros propios estándares y nuestra autoevaluación, mientras que la vergüenza depende de estándares definidos por la sociedad y de cómo otros nos juzguen. Estas son solo unas de las muchas peculiaridades que Henrich dice que tenemos. Si te interesa el tema, te recomiendo el libro, aunque con dos advertencias. La primera, que es un tocho de cuidado, tienes que tener ganas de leer mucho. La segunda es más fundamental. Aunque te lo recomiende, yo no sé si estoy de acuerdo en todo lo que dice. A ver, no tengo capacidad ni conocimiento como para decirte qué es correcto y qué no, pero hay muchas partes que me chirrían. Aún así, me parece un planteamiento interesante, del que seguramente hablemos más otro día, porque hoy nos vamos a centrar solo en algunas de las cosas que cuentas sobre la religión. O mejor dicho, sobre cómo lo que querían los dioses dio forma a nuestro mundo y cómo nuestro mundo dio forma a los dioses. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a apoyarnos en el aprendizaje social. Es precisamente eso que te recordaba antes de nuestra capacidad para fijarnos en otros como modelos de comportamiento y ser a la vez nosotros modelos para otros. Esa capacidad de aprendizaje, dice Henrich, nos hace confiar en otros, especialmente en situaciones de alta incertidumbre en las que nos jugamos mucho. Y hay pocas cosas más inciertas que lo que sucede después de que nos muramos. Y en casi ninguna nos jugamos más. De alguna manera, según él, tenemos una especie de instinto de fe que abre las puertas a la religión. Claro que, aunque las puertas se abran, distintas creencias y prácticas compiten entre sí para ocupar un lugar en nuestra mente. Y dice que las más exitosas son las que se aprovechan de los pequeños errores cognitivos de nuestro cerebro. Como, por ejemplo, el hecho de que tendamos a sentir que nuestra mente y nuestro cuerpo son cosas diferentes. Por más que toda la ciencia que conocemos nos diga que esa dualidad cuerpo-mente es falsa, que la mente es, con mucha probabilidad, un subproducto de nuestro cerebro físico, que lo sintamos como separados es el gancho perfecto para que creamos en almas, espíritus y fantasmas. Estas dos características, nuestro instinto de fe y nuestros pequeños errores cognitivos, explican, según Henrich, muchas de las creencias supernaturales que tenían nuestros antepasados, cazadores-recolectores. Sus dioses tendían a ser débiles y caprichosos, y no especialmente morales. Podían ser sobornados, engañados o asustados con rituales. Y aunque frecuentemente ese tipo de tribus creían en algún tipo de vida después de la muerte, rara vez había una conexión entre el más allá y si te habías portado bien o mal en tu vida. Eso no significa que estos grupos no tuvieran códigos morales. Los tenían, pero no provenían habitualmente de los mandamientos de sus dioses, a los que consideraban que lo que hicieran los humanos les importaba bastante poco. Sus normas venían del propio grupo, lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Cómo pasamos de esos dioses débiles y moralmente ambiguos a las figuras todopoderosas que juzgan cómo será nuestra eternidad según nos portemos en la vida? Para eso nos hace falta un tercer ingrediente, la competencia entre grupos humanos. Imagina que algunas comunidades resultaban tener dioses o espíritus que castigaban a quienes no compartían comida con el resto, o a quienes abandonaban a sus compañeros en la batalla. Tal vez otros grupos creían en dioses que castigaban a quienes rompían la promesa de una transacción comercial o de un tratado de paz. Con el tiempo, la competición de unos grupos con otros haría que las creencias más útiles se propagaran y combinaran entre sí, porque quienes las tuvieran estarían mejor adaptados, y poco a poco se irían combinando en conjuntos cada vez más parecidos a las normas morales que caracterizan a las religiones modernas. Y así los dioses acabarían preocupándose por el comportamiento humano. Aquellos grupos con creencias que les llevaran a crear vínculos de confianza con otros grupos con creencias similares tenían más sencillo comerciar y defenderse los unos a los otros. O aquellos que creyeran en dioses que castigaban el adulterio, por ejemplo, seguramente prosperarían al reducir la violencia dentro de su grupo y al reducir también las reticencias de los padres para ocuparse de los hijos. Otra característica esencial de los dioses más exitosos sería la capacidad de vigilarnos. Algunas culturas creen que sus dioses solo pueden vigilar a una persona en cada momento o solo pueden saber lo que hacen si no se mueven a otra isla. En contraste de los ojos de otros dioses, como el cristiano, no se escapa nada. Y por si todo esto fuera poco, la competición entre grupos favorecería a los dioses más capaces de castigar y de recompensar. Con el paso de los siglos y los milenios, los dioses pasaron de ser pequeños bromistas a jueces capaces de herirnos, enfermarnos y matarnos. Incluso algunos llegaron a poder decidir cómo sería la vida eterna que nos espera después de esta. Los primeros registros escritos sobre dioses que conocemos son de hace 4.500 años, en Sumeria, y aquellos dioses eran casi como nosotros, pero con superpoderes. El dios Enki, por ejemplo, se emborrachó una noche y acabó dándole el conocimiento secreto de la civilización a Inanna, la diosa del amor y el sexo, y también de la guerra, una mezcla sobre la que cada cual puede sacar sus propias conclusiones. El dios Enlil, como sucedería más tarde con otros que nos suenan un poco más, ordenó gigantescas inundaciones. Solo que, en lugar de paralimpiar de injusticias al mundo, lo hizo porque encontraba a los humanos demasiado ruidosos. De entre todos esos comportamientos caprichosos, asomaban algunos seguramente más útiles para la comunidad. Por ejemplo, Shamash, el dios del sol, era algo así como testigo de las transacciones económicas y los tratados de paz. Más tarde, los dioses griegos y romanos, a pesar de ser tan moralmente cuestionables a veces como los mesopotámicos, empezaron a servir para legitimar gobernantes, inspirar ejércitos y vigilar comportamientos corruptos o negativos. Por ejemplo, podían castigar a quien no cuidara de sus padres, y si bien no castigaban directamente el asesinato, se consideraba que quien lo hacía se contaminaba, y si entraba en algún lugar sagrado, los dioses castigarían a toda la ciudad, lo que era un buen incentivo para que todo el mundo denunciase a los asesinos. E igual que sucede con sus primos mesopotámicos, determinados dioses empezaron a presidir acuerdos económicos, contratos y normas legales. De este mejunje de dioses y castigos divinos que estuvo yendo y viniendo desde el Mediterráneo hasta la India durante siglos, empezaron a aparecer nuevas religiones con dioses universales, capaces de castigar y recompensar comportamientos particulares hacia más o menos el año 500 antes de Cristo. Los supervivientes modernos de aquella competición de religiones son el budismo, el cristianismo, el hinduismo y algo después el islavismo. Para el 200 antes de Cristo, las religiones universales tenían ya tres características esenciales. Para empezar, en todas ellas había algún tipo de vida más allá de la terrenal, que además podía ser mejor o peor en función de cómo te comportases en tu tiempo sobre la tierra. Así aparece la idea del cielo, el infierno, o la resurrección o la reencarnación. En segundo lugar, la mayor parte de ellas se asientan sobre el libre albedrío, es decir, sobre la habilidad de las personas para decidir qué hacer en cada momento y junto a ella, claro, la responsabilidad de que sus actos sean o no morales. Y en tercer lugar, la creencia de que sus códigos morales eran universales, aplicables a todos los pueblos porque nacían de la voluntad de dioses todopoderosos, como en el cristianismo o el islam, o de la propia estructura metafísica del universo, como en el budismo o el hinduismo. Además, parece que estas religiones se volvieron mucho más eficaces que las anteriores a la hora de hackear nuestros cerebros, porque desarrollaron nuevos rituales y símbolos que reforzaban nuestro instinto de fe. Por ejemplo, los rezos, cánticos, poemas o parábolas son todas formas especialmente diseñadas para que recordemos lo que dicen. Tienen rimas, repeticiones, ritmo y cuentan historias. Todas esas características que hacen que algo se grave en nuestra mente. También se anclaron sobre otros aspectos de nuestra psicología usando algo que él llama de una forma que no sé muy bien cómo traducir. Credibility enhancing displays, muestras potenciadoras de la credibilidad o algo así. Suena bastante feo, pero es fácil de entender con el ejemplo más extremo de todas ellas, los mártires. Hay pocas muestras más claras de convencimiento que la de morir o sufrir por aquello en lo que crees, y a la vez ver los sacrificios físicos o incluso vitales de otros que creen en algo hace ese algo más creíble para los demás. Dice Henrich que las religiones universales empezaron a desarrollar versiones más sutiles y frecuentes de este tipo de muestras. Los dioses empezaron a reclamar sacrificios, a prohibir comidas o prácticas sexuales, a exigir ayunos o a recompensar donaciones de sus fieles. Y también entre sus líderes, con votos de castidad, de pobreza o de aislamiento. Y precisamente por su efectividad a la hora de dar forma a nuestros comportamientos, todas estas religiones acabaron jugando un papel fundamental en la vida política y económica de países y de regiones enteras. Hasta que, como te decía antes, según Henrich, determinadas características de las religiones occidentales sirvieron de trampolín para que Europa y su cultura dominaran el mundo durante casi 500 años. Pero de eso quizás hablaremos otro día. Porque hoy vamos a ir terminando, aunque antes, quiero hacerte una pequeña reflexión personal sobre todo lo que te he contado. Suelo decir que si yo no soy creyente de ninguna religión es porque en todas me parece ver huellas humanas. Me cuesta creer en dioses que me parecen tan claramente creados por los humanos. Hay hilos que recorren la historia de las religiones en forma de mitos, leyendas y sucesos que se repiten una y otra vez con distintos dioses y pueblos. Hay diluvios que lo arrasan todo, jardines, paraísos o cielos de distintos tipos, purgatorios e infiernos. Religiones que se dividen en facciones, que a su vez se dividen en sectas, cada cual con sus propias interpretaciones de lo que significa todo. Me cuesta pensar que el Dios correcto sea casualmente el que se corresponde con el sitio en el que yo he nacido o la cultura que me han enseñado y que todos los demás tuvieron la mala suerte de nacer en el sitio equivocado. Y de alguna manera, todo lo que dice Henry se encaja a la perfección con mi sesgo de confirmación, refuerza todo esto que yo ya pensaba. Porque sí, pienso todo esto y por eso no soy creyente, pero también hay otra posibilidad que no soy capaz de descartar. No puedo dejar de preguntarme si todas esas huellas humanas que yo creo ver no son más que los torpes intentos de unos simios ligeramente evolucionados para explicar algo realmente sobrenatural que se escapa a su comprensión. Porque si existe algo tan poderoso como un Dios, tan inabarcable, infinito y eterno como para crear el universo que conocemos y todos los universos que quizás no conozcamos, entonces seguramente se escape a nuestra capacidad de imaginarlo. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tan un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias!